Ya está el doctor Gabriel Pérez Colón en el estudio con nosotros. Un gusto, como siempre, recibirlo. Y el tema hoy en Biosalud es este fenómeno de los jóvenes que tanto van a pesar en la elección que viene, según estamos revisando diversos análisis, ¿no? Sí, claro que sí. Y que tienen su propia problemática, Gabriel. Sí, son... Bienvenido. No, muchas gracias, señor. Yo creo que unita chamarra de piel, color verde. Ah, le agradezco. Color verde, muy bien. Este sí, de lujazo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, fíjate que... Que bueno, te la compró usted en Argentina. No, no, es auténticamente leonesa. Ah, pues es una pibón. Esa allá de... Como usted viaja mucho. De Don Braulio, allá de la central de autobuses, de por ahí, de veras que... Ya hicimos propaganda de Don Braulio, pero qué bueno. Sí, es cierto, no pasa nada. No, pues es gran amigo y es una artesanía. Son extraordinarias los chamarros de León. Muy bien, qué bueno. Bueno, entonces, entrándole al tema, aquí fíjate, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación en 2016, el León te dice que son, o somos, quisiéramos decir que somos, 42,496 niños, adolescentes y jóvenes, entre 12 a 29 años. No te cuentes. No nos contamos, ¿verdad? El León, dices. Sí, pero ahí el tema es, y nos castiga porque dice que no trabajan, no estudia. Entonces, nosotros ocupamos también aquí en la ciudad, el primer... Al principio es que en todo León hay 42,000 menores de edad. Ajá. Existen 42,496 niños, adolescentes, jóvenes, entre 12 a 29 años. Ah, que no estudian y trabajan. Que no estudian y trabajan. Es decir, no han encontrado... Cifras de 2016. Sí, no han encontrado, según el INEGI, no han encontrado la fórmula para hacer... No, y la Secretaría de Educación dice que no, que todo está muy bien, que sí hay escuelas para ellos, pero no, la verdad que no, ¿verdad? No, las estadísticas te dicen las mejores y las más actuales, que son 8.1 años escolares los que tiene la población promedio en Guanajuato. Entonces, hace todavía un par de años te daban 7.1. ¿Está contando para escolar? Sí, es decir, llegas a la secundaria. Primero, segundo, tercero, cuarto, sexto, y uno, dos. Es decir, segundo de secundaria es el abandono que tiene por masa el joven adolescente de la certificación de donde se coloca... Causas de abandono de la escuela. ¿Económicas? La expulsión del lugar, esta es una de ellas, las económicas son las más poderosas, las más frecuentes, porque si bien es cierto, tienen que los jóvenes ingresar al mundo de la competitividad a llevar los jitomates a casa, a llevar el sustento que habíamos visto, que es un dispendio de un presupuesto de supervivencia. Entonces, la mamá, bueno, pues envía al hijo a que tenga que ser productivo. Aquí el riesgo entonces es que se convierte en que ellos se involucren después de los 15 años, por ejemplo, en asuntos de ilegalidad que no son legítimas para la salud, hasta en el 31.7% de estos jóvenes tienen una... ¿Es consumo, por ejemplo, de drogas? ¿O actividades selectivas como... Consumo de drogas y amigos involucrados en el asunto. Es decir, su entorno no es el más sano. Quiero decir que tres de cada siete, diez chicos están metidos en algún tema de pandillerismo, consumo de drogas y que no son... No encuentran la salida para tener una construcción de futuro seguro. Entonces, esto te da también con una tasa de 15.9% por cada 100.000 habitantes el tema de los suicidios de jóvenes en Guanajuato. Otra vez, no sé. Son 15.9% por cada 100.000 habitantes. Esto nos da el rango de que el joven está desestimando el valor a su vida. Está cayendo en la decisión de herirse a sí mismo. Y somos el primer lugar nacional, entonces, de jóvenes que limitan su existencia en el país. Aquí, el 76.2% que la realidad es que es muy alto de los casos se cometieron dentro de una vivienda particular, por ejemplo, y casi el 80% han sido por estrangulamiento o ahorcamiento. Es un problema social del suicidio en Guanajuato, del suicidio de jóvenes. Esto es algo que nosotros no tenemos que pasar por algo. ¿Hay políticas públicas para atender esto? ¿La Secretaría de Salud? No, fíjate que este terreno de la... ¿Tocaría a la Secretaría de Salud? Toca a la Secretaría de Salud y toca a desarrollo social. Necesitamos poner y toca al Instituto de la Juventud que si bien es cierto sea armado como una instancia más política que ejecutiva en el territorio de la Guardia de Seguridad. No tiene recursos. Le dan una miseria al Instituto de la Juventud Estatal y a los municipales y luego se lo entregan a jóvenes cuadros del PAN con la misión un poco de hacer política partidista no de hacer labor entre los jóvenes de todas las ideologías o sin ideología. Este es uno de los cuadros principales del primer cinturón de seguridad. La realidad es que todo mundo habla de la inseguridad. Y carecemos de política para jóvenes. Claro, claro. Hay que hacer un verdadero instituto de jóvenes que afronten la inseguridad, que afronten este terreno de lastimarse a sí mismos. O de incurrir en delitos, en vicios. Así es, de la legalidad. De construir ciudadanos. Porque de otra manera lo que nosotros estamos fomentando es de que, como dice aquí, el método del envenenamiento, de los disparos, de los estrangulamientos, de los ahorcamientos, pero por sobre todo también de la toma de sustancias para lastimarse y acabar con su propia vida. La inclusión de los jóvenes entonces, el 37%, casi el 40%, tiene menos en león de 18 años de edad. Las oportunidades de desarrollo son una circunstancia que se tiene que hacer por medio de sistemas de políticas públicas inclusivas dentro de los polígonos de pobreza de manera urgente. Urgente. Si esto sigue así, el pandillerismo que aparte es una forma hostil de vida para los jóvenes porque de ahí son atraídos por la delincuencia, el crimen organizado y son los circuitos viciosos en los cuales esta ciudad está padeciendo todos los días. Hay familias, Arnoldo, que nos han platicado, madres, por ejemplo, que te dicen mira, por un lado tengo un hijo que hace actos delictivos, por el otro tienen hijos que son policías. Entonces, unos y otros que vienen del mismo vientre son verdaderamente incomprendidos por el seno familiar. Las propias mamás y los propios papás llaman a la policía para decir vengan por mi hijo porque ellos se sienten más seguros en el hogar sin ese hijo y sus actos de violencia delictivo intrafamiliar. Aquí entonces este municipio en este sector del país necesitamos nuevamente una mirada consciente, un respeto a la legalidad y propiciar por supuesto una cadena de virtud en cuanto a economía para ellos por supuesto trabajada. Educación, construir propiedad intelectual, sembrar la confianza y por sobre todo el acto ejecutivo de que ellos tengan las oportunidades para que de ahí deslinden actos que sean académicos. Todos tienen derecho a estudiar por ejemplo, limitar en cuanto a las entradas de violencia e inseguridad. Bueno, no sé si estuviste al tanto ayer de la presentación del plan 2040 del gobierno estatal. No sé si en algún punto se hablaba del tema de los jóvenes. Mira, tú estás, estamos en una reflexión y te la voy a poner así. Es, es febrero, casi marzo, es 2018 y todavía nos están dictando planes de qué van a hacer cuando este sexenio está terminado. Cualquier cosa que quieran hacer te das cuenta que no había un producto de seguridad. no había un proyecto tal cual de abrazar la paz. Porque aquí no el tema es fomentar o destruir la inseguridad. Es hacer un tema de cultura de la paz que pareciera lo mismo pero es completamente distinto para hacer una planeación de ciudad y una planeación de sociedad. nada. Entonces, si ahorita nuevamente estamos pensando por campañas políticas en el propio gobierno qué hacer, híjole, cuánto tiempo abandonamos a los jóvenes. Esa es la reflexión. ¿Cuánto tiempo los ciudadanos estuvimos verdaderamente con los ojos vendados sin saber que había un plan de acción? Hoy te dicen bueno, pues es que hay 500 policías en León, por ejemplo, por torno. ¿Cómo lo puedes manejar? Es que las patrullas están destruidas. Bueno, ese es el lado de la guarda pero ahora falta el lado de reconstruir a las personas en los barrios, en las colonias que son verdaderamente impenetrables. Ese es el tema. ¿Has estado recorriendo León ahora que estás buscando participar políticamente? Lo hemos recorrido, lo recorremos todos los días. Desde antes. Desde antes y ya, desde mucho antes. Este es un trabajo en el que no te lo puedes inventar. Esto es algo que nosotros tenemos una historia calada ahí en cuanto a la salud y en cuanto a la construcción comunitaria y en zonas marginales. Entonces, si el primer grito es inseguridad... La acción del gobierno se nota más allá de las dádivas que ocasionalmente llegan a dar, de los programas sociales muy débiles, de un calentador solar, se nota ese dinero que dicen gastarse en desarrollo social. No, esto es un grave error. Esto es un grave error y es una gran confusión. Esto es un abandono del tejido de primera intención social marginal. Te das cuenta que el 50% de las personas están en zonas marginales o que ellos llaman polígonos de pobreza. Eso es una indolencia. Eso es un crimen de lesa humanidad. El hacer el abandono o el transformar una deuda pública, pedir a un congreso dinero para que lo adjudiques hacia un sector de una población en vulnerabilidad y lo uses para una campaña política venidera y el resultado no lo obtengas. Tampoco obtengas con el dinero de todos un resultado que no debe ser esa la inversión. Pero aparte tienes una deuda. Claro. Entonces hiciste un circuito económico financiero que ni por mucho es apegado a los derechos humanos. No es responsable, es indolente, es ofensivo y yo sí te puedo decir que esto no lo podemos dejar pasar. Muy bien, y particularmente hablas del entorno leonés, del entorno general, estas son cifras y datos de León. Así es, entonces esa indiferencia se está pagando con lágrimas, se está pagando con sangre, se está pagando con miedo, se está pagando con que está limitada la productividad en las personas y también con la probable miedo o fuga de los intereses extranjeros de las empresas asentadas en León y o de las empresas en los corredores industriales porque recuérdate que el fomento económico, la productividad y la competitividad de un país es ejercido bajo la seguridad de su sociedad. Esto es una llamada de alerta y una llamada de tensión fuertísima. Si tú no das la probidad, la asertividad de que aquí hay seguridad, estás comenzando el primer cinturón de fuga para que las empresas extranjeras que con tanto atractivo y tanto júbilo hiciste, se te van a ir. Ya se nos va el factor de ventaja competitiva que es el salario porque es lo que Trump está trabajando. Se perdían salarios en los Estados Unidos para traérselos a países periféricos como México con decisión política con presiones de todo tipo y con manejos de tasas de interés y etc. Imagínate ahí. Y los fiscales se están recuperando eso. Nosotros tenemos un salario de 80 pesos por zona B en el país. 84 pesos. Eso es lo que te pagan en una jornada para ocho horas, 4.600 pesos mensuales. Ahora, en Estados Unidos te pagan ocho dólares la hora. Serían 160 pesos la hora. La diferencia es enorme esa misma. No hay poder que esto compita para una mano de obra barata, tanto que tienes es que el primer ingreso al Estado ni siquiera es de las armadoras, es de migrantes. Es decir, de la porción que no pudiste copiar una obra. Ya superó eso, pero además, pero no es un dinero que se quede en México, a final de cuentas, Son corporativos extranjeros que solamente registran aquí, pero realmente las ganas están en otra parte, las utilidades. Así es. Bueno, doctor, pues muy buen tema, muchas gracias. Señor, estamos aprendiendo mucho en esta incursión en la política, además de los temas de salud, los temas de salud social. Nos vemos aquí en ocho días. Aquí estamos, aquí estamos siendo martes próximo. Muy bien, gracias al doctor Gabriel Pérez Corona que viene muy elegante el día de hoy con la chamarra leonesa de don... De don Braulio, aquí está. De don Braulio. Sí, le hacemos el comercial a don Braulio y a la central de autobuses enfrente. Yo regreso en un momento para continuar.